A ti te toca tocar la tumba En esta clase de toque soy bravo y no me confundan Porque yo te traigo salsa rumba marumba En esta clase de toque soy bravo y no me confundan En esta clase de toque soy bravo y no me confundan Te toca tocar la tumba Cúper y túmbeles como baila usted Te toca tocar la tumba Oye qué rico, qué bueno es la punta del pie Te toca tocar la tumba Tumba de que que, que tumba de que 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 toca la tumba Te toca tocar la tumba Ay no te vayas sin mamita a bailar Te toca tocar la tumba Tócame la conga y tócame la conga y tócame la tumba Te toca tocar la tumba Te toca tocar la tumba A tuquita con maíz Te toca tocar la tumba Y como la tumba Y la changó, ni nada más Y no me confundan 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 Ha tirado un chido, piloni ¡China más! Y no me confundan 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 Y no me confunda Y no me confunda ¡Cacha con Mari! ¡Cacha con Mari! ¿Y cómo baila chango?